Ahí está Juanmi García picando el balón para Samu Vázquez, ganándolo sobre la línea, en velocidad también, gana a línea de fondo, pone el balón atrás, el primero, gol, 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 gol de Calvin Ketu, gol de Lerques, marca Calvin Ketu tras el centro lateral de Samu Vázquez que llegó a línea de fondo, lo defendió mal el español de Barcelona, llegó por el segundo palo Calvin Ketu para remachar la jugada y la mandó a guardar el camerunés, marca al Hércules al 18 de la primera, se adelantan los herculanos en el marcador, marca Calvin Ketu, Hércules 1, español 0. ¡Gracias!